que va a ser la primera vez que lo leo entero un cable está tendido entre dos torres no se sabe donde un hombre en blanco los brazos en péndulo va a empezar su travesía y habla palabras del funámbulo hermanos perdidos que luego de mi vendrán hermanos clavados a los pies de todas sus certidumbres hermanos de todas las edades y todos los hombres de todos los fuegos de todos los lugares de todas las sangres y de todas las naciones vengan acérquense acérquense al cable no tengan miedo el cable que les ama tomen la escalera de cuerda suban júntense conmigo entre cielo y tierra los brazos en péndulo les hablo no tengan miedo no tengan miedo no tengan miedo no tengan miedo el cable es adorable más que nada no le hagan daño y para eso pónganse mocasines como saben hacen los navajos mírenme ven no logro caer no tengo para qué caer avanzo full metal cubierto por el invisible el infinito me rodea no hay nadie para impedirme caer escuchen yo el seductor del vacío camino derecho a través del cielo para subir a las estrellas en el filo del afeitador sobrevuelo todas las paredes de Río Grande a Ramalá y de Rangún a Larnaca paso arriba de todos los Alcatraz y de todos los Guantánamo ni una pared me para camino en la ladera del abismo arriba de los valles y ríos atravieso todas las caídas del Miágara al Nilo Azul de la Amazonas al Iguazul atravieso todas las caídas entre los océanos me llaman el funámbulo de las olas entre las catedrales me llaman el funámbulo de Dios vengan suban pero cuidado no hay que herir el cable ámenlo como los aman es mucho más seguro que una ruta y verán andaría con sus brazos bien en péndulo vengan suban los invito al bautismo del hilo vengan bajaremos de las Twin Towers hasta aquella estatua verde que no ilumina más el mundo yo el ámbulo balanceo escalo el cielo a un salto la cuerda y si todo el mundo me mira desde abajo no sé es para verme caer pero el cable es límpido no sé dónde caer voy a cielo abierto los brazos en péndulo a pasos perdidos puedo morir frente al suelo como caen los niños pero avanzo empujo empujo mis aros todo al borde del mundo y no caigo desde acá veo la tierra bailo sobre los desastres y escucho de rodillas al gran magnificado el vacío me llena mis brazos están en péndulo mis hombros son muy fuertes agrandaré la aurora y veo el aire con mis brazos no bajo nunca no me apago nunca tengo un juego de indio bajo los proyectores locos y toda mi familia está acá en el hilo todos punambos todos hilo de hierreístas bailarines de cuerda todos poetas di vueltas a Notre Dame de París con Quasimodo hice la sagrada familia con Antonio Gaudí hice el hombre pájaro de Orondo junté los 15 gigantes de Pascua al corazón de Illinois me junté con el ángel de oro en el monte de Saint Michael hice el Niagara Falls en moto alcancé las montañas hice todos los precipicios todos los cañones y toqué la luna y el sol Teotihuacán soy el robo dancer en el cielo pero lo sé si hubiese una red nadie vendría no siento no logro caer no tengo dónde caer vengan a mi cable es limpio lo corrí y recorrí quemado de sol o helado bajo la nieve tendido a muerte todo solo como yo arriba del vacío novios de los abismos uno cae el otro no vengan suban no tienen que caer salvo si tienen algo que perder vengan suban prefieran los mocacines de piel como saben hacer los indios escuchen pleno hilo full metal hice el lanzador de cuchillos el salto a través del aro el drabillé tornero el moto trapecio la caminata con los ojos vendados aún el salto a la cuerda vivo al filo de los días avanzo los pasos del vacío en el filo del afeitador el cielo me cubro no bajen nunca hago la gira del mundo en ochenta hilos propieso en el suelo vengan suban la felicidad está en el filo vengan rápido bailar de niño tenía una gran comba en mi cartera así me podía escapar de la escuela prepaba los árboles y esperaba la noche la gente de abajo me suplicaba pero tardaba mucho tiempo en bajar para castigarme me daban líneas mil veces no saltaré más en los árboles muchas guerras le fui cuántos hilos para retorcer y luego fue la revelación según un circo bajo falso nombre mi familia nunca me volvió a encontrar en seguida en seguida tomé el hilo y de este nunca volví da miedo que me reconozcan no bajaría nunca desde aquel día los pájaros se alimentan mi ropa es más blanca que los lirios de los campos vivo en un castillo suspendido muchas veces viví bajo una ola de inmensa tela azul y ustedes que me miran desde abajo no esperen que caigan no tengo por dónde caer lo sabían los muertos bailan conmigo miren atrás mío hay la túnica de lobo Juan A. Parker y Little Big Man y lo sabían el cielo está lleno de manos cortadas ¿cómo agarrarse? ¿dónde? ¿a quién? felizmente el hilo me lleva más serenamente que una ruta todo entero en pleno cielo y todo entero en tierra avanza ¿y qué saben ustedes? ¿y si Dios no pendía más que de un hilo? tal padre tal hilo ¿quién sabe? júntense conmigo en el gran hilo de acero él es su camino en el cielo les entienden les lleva su piel es toda hilo de hierros trenzados para él pongan bailarines muy dulces nunca herirlo camínenle encima es el hilo pródigo que vuelve siempre mucho más seguro que una ruta no lo pierda los retendrá siempre ámenlo como hacen los simbios cuando van por la tierra acá el aire está más solo que yo y la tormenta me separa mi levedad osa el vacío sobre aquel hilito de vientos trenzados que hace toda mi gracia como los ama venga suban dejen de mirar nieva aún sobre Whitney suban regresamos a casa en Manhattan vamos a tirar los tomahawks sobre las casas de vidrio seremos vagabundos celestes y haremos juntos el gran salto de los apaches entonces habrá sol en Wundikmil y nuestros muertos bailarán en el hilo entonces ustedes todos ustedes desclávense vuelen suban a las cabluras de las ciudades muertas suban ardan ícaro no siempre caerá bailen con los ojos cerrados no se den vuelta no caigan en el hilo es sin retorno es como el río de Maryland decenas de nuevos punámbulos siguen ahora el hombre blanco y dice vengan síganme caminaremos a las casas de vidrio que rascan hasta el cielo bailen con el indio que limpia aquellas torres de hielo con el riesgo de perderse y dice miren del otro lado soldados azules miles de pueblos se iluminan y la arena del cielo tiene los pasos de sete en un bol miren mirenlo ven aquellos millones de bisontes que rodean la tierra sagrada y aquellas canoas blancas que bajan del East River y miren bien el hilo dejen la mano en el agua miren la gran pradera está en llamas a la hora de las hogueras se tiene que ver sólo la luz y más aún más que nada no hagan daño al cable ámenlo y por eso lleven bocacines de piel suave como saben hacer los navajos no tengan miedo sigan el hilo de oro tengan fuerte su péndulo vengan a sonar a cielo abierto vengan a sentirse vivir vamos a hacer juntos el salto mortal como dicen los italianos es el salto peligroso para atrás pleno cable pleno cielo lo sabían soy el fantasma de Stone Edge no bajo más salvo para el gran solsticio y todos mis muercos bailan en el hilo Chapman Satchman Birding y Sitting Bull veo a Jerónimo entre las Twin Towers de ahí arriba percibo todo el fin del mundo pero un día mi caída mi caída será libre mi caída será resplandeciente vengan dejen todo háganse ladrón del cielo vamos a ser juntos como dicen los italianos dale que sí vamos saltemos y Jerónimo se apagó luego de una última tentativa de huida mil kilómetros al este de las fuentes de la gila Roosevelt no le dejó morir en su tierra en su tierra natal y Bush Bush no me encontró el hilo no se apagó nos espera con la